Mario San Lorenzo, con la Junta Directiva 2024, Asociación Folklórica, 22 de Agosto, Rufina Barzola, Orquesta Internacional, Asis de Bayucachi. Vamos Fernando Luis Aliaga, con sus Asis de Bayucachi. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Hits! 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 ¡Baila, baila! ¡Presidente de la Junta, Rafa Guarinda, Senoria Osorio! ¿Qué dirás, Nelly? Yuhanti Osorio Ahora Ahora que dirás Edwin Zavala Osorio Baila, baila Con tus haces de Guayucachi Eso, eso, eso Eso, eso, eso A disfrutar de esto Nada Todo baila También la jauginita La chupatina La guanquita Y los grandes Ahí viene Siete pulgas Con ese paso Y yo Hola Subtítulos Important Los grandes ratios 噹 Esto, eso, S D Un Subtítulos D Para D Y Cost Y F A ¡Baila, baila! Y como va a ir al Chapetón, con tu plumaje pavo real, conversas con acento señorial, con el cortesano de Casa Real. ¡Ja, ja, ja! Asociación Flotórica, 22 de Agosto, Rufina, Barzola. ¡Bailen, bailen! ¡Eso! 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 ¡Baila con esa rosa gaunfinita! ¡Baila con esos movimientos que me encantan los corazones! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Un saludo para él, Edgar! ¡Ahora qué, ah! ¡Baila, baila, Chupacuita linda! ¡Con esa rosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¿Qué dirá la guanquita? Eso Lúcete como la primera vez Eso 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 Que lindo es bailar Cortes a palmas Cortes a palmas ¿Y cómo baila la guanquita? Ay cutunchita ingrata Dueña y señora del oro y la plata Mosa de tu lantada y serenata ¡Ay! Marco musical Orquesta internacional Asis ¡Ego yukachi! Bien bailado Un salto para ellos ¿Qué es eso? ¡Básico! ¡Baila, baila! Esa es una saturación ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!